Festejo de los 33 años de La Delfina Están los invitados Parrillero, Parrillero Muy bien Otro invitado a la fiesta El anfitrión, don Lencina ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Por favor! Invitados a la fiesta Belén, invitada también Chiquitos Vení, vení ¡Dale! ¡Much czego! ¡J legislators! ¡Fel산 Buscance! ¡Quien se engañe! ¡Φ Ahí viene, ahí viene. Gustavo. Feliz día, feliz día. Feliz día. ¡Eh! Feliz día. ¿Qué pasó? Menos mal que fuera de tránsito. ¿Eh? Menos mal que fuera de tránsito. ¿Qué pasa? ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó, petizá? ¿Quién te tocó? ¡Oh, atrevida! ¿Sabés por qué? La agarré que estaba haciendo así, entonces le digo. ¡Te llaman! ¿Se va a dar mala podrida en cualquier momento? Lo mataremos, lo mataremos. Mejor que el negro, si quede lejos del cuchillo. Esa es la de la familia. Esa es la de la familia.